Oye, espérate. Allá, verga, allá, verga. ¿Qué rollo con ese jueguillo que traen ustedes ahí del casino? ¿Cómo que qué rollo? O sea, yo quiero saber, güey, qué rollo, porque yo miro que mucha gente lo anuncia y pues quiero saber... Pues hay varios, ¿no? Hay varios casinos, o sea, hay varios juegos. Pero el más conocido es el B, no sé qué. El que más gente promociona. Ajá. O sea, se me hace que no sé ni qué pensar porque yo no sé qué rollo. Yo no puedo opinar porque... Mira, ¿qué te puedo decir? Primeramente que es un casino en línea. Sí. O sea, que cuando alguien te dice casino, ¿tú qué piensas? Pues es un juego de azar. De azar, pues. Es como ir a un casino en el... En la Vega. El que te guste, sí, en la Vega, donde sea. Y tú juegas y ganas y pierdes, ¿no? No, es un casino. Entonces, yo anteriormente, yo ya había hablado contigo en un podcast bien viejo, güey, de las apuestas. De que yo siempre, mi discurso ante eso es, en cualquier juego de azar, ya sea de apuestas o casino, apuestes lo que estés dispuesto a perder. O sea, tú dices, tengo el 100 pesos, ah, se lo voy a meter, si los pierdo no hay pedo. Si gano, pues qué chingón. Pero yo creo que ese es el tema principal, güey, que es un casino y que a mí yo no... ¿Cómo te puedo decir? Yo no estoy a favor 100% de que la gente... O sea, de hacerle creer a la gente que se van a volver millonarios con eso. Ese siempre ha sido mi discurso y lo sigo manteniendo. Para mí el casino y los juegos de azar son diversión y si gano, qué perro. Y si he ganado en ese juego, güey. Pero también he perdido, güey. Lo que yo me he dado cuenta es que obviamente entre más feria puestas, más ganas. Pero el pedo que también pierde de uno un c***azo, pues de repente si le metes mil bolas, se te van mil bolas. Pero así pues acumula 30, 40 bolas más rápido. Pero vuelvo a lo mismo. Un casino, raza, no es para hacerse rico. Hay gente que sí logra entender el juego del azar y lo abusa a su favor. Las probabilidades. Pero para eso hay que estudiar un vergalgo. O sea, hay que ponerle atención cómo funciona así. O sea, hay gente que logra vencer a... O sea que me pongo yo a pensar. Si eres una persona que eres trucha, inteligente para apostar, aún así puedes perder o ganar. Claro, güey. O sea, lo que voy... Tú me preguntas por el que si es un juego, es una aplicación o qué es esa madre, ¿no? No, pues que yo miro que todo el mundo la promociona y yo digo, bestia, pues... Es un casino, güey. No más que yo no entiendo qué parte de la palabra casino la gente no entiende, pues. O sea, yo digo, no hay ningún juego en el mundo que le dé dinero a todo mundo. No, pues no sería negocio para nadie. Pues no sería negocio para el casino, güey. Entonces, a huevo que hay gente que seguramente ha ganado ahí y ha perdido poco. Pero también hay un chingo de gente que ha perdido y no ha ganado. ¿Me explico? O sea, a eso voy, que a final de cuentas es un casino, es una casa de apuestas donde metes feria y seguramente vas a perder y también seguramente en algún momento vas a ganar. Y ahí depende de ti cuánto le quieres meter. Por ejemplo, yo he visto que mucha raza promociona un juego que se llama De las Minas. El de las minitas. Que tiene... Que te salen unas minitas que son de bombas y diamantes. Que creo que son como cinco bombas. Cuatro bombas, 21 diamantes. En 25 son... Tienes que atinarle a los puros diamantes. Simón. Pero me imagino que esa madre está programado para que te dejan a ganar y perder. Esa huevo que esa madre tiene su... Yo lo he estado analizando, fíjate, ese juego. Es que si debe... Es que si quiere ganar, güey, tiene que empezar también a analizar. Porque yo digo, a ver, cada tanto esta madre me deja ganar. Entonces, lo que yo he hecho a veces es que... Una cuenta nueva a la vez. No, 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 no. Es que da cuenta que cuando yo sé que ya me va a empezar a perder, le bajo la apuesta. Pa, 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 pa. Y cuando yo ya sé que me va a dar ganes, le subo a... Va a dar cuenta, apuesto cinco y ya de repente apuesto cien. Y eso es lo que me ha funcionado más o menos. Ahí está. Pero pues porque he estado analizando de... Pero para eso ocupas perder, para darte cuenta cómo puedes ganar. Pero no lo hago por volverme rico ni me... Nada más es como, pues no quiero perder o quiero perder lo menos posible. Y ahí ando haciéndole la mamada. O sea, pero bueno, otra cosa es que la gente que lo promociona también ganan feria con... Con el... Con el... ¿Cómo se llama? Con el link. O sea, con el... Con... Con... Como Rappi. Con la referencia. Ajá, con el link de referencia. Que a nosotros, seguramente a ti también ya te llegó la de que... Como 200 mensajes. Soy gerente de marketing y que no se quede que... Sí, mon. Pero... O sea, pero eso... Incluso la gente que no le llega puede sacar su propio link y compartirlo con sus amigos. Y güey, esa mamá está libre. O sea, si tú quieres, le digo a las personas, tú puedes sacar tu propio link y compartirlo con la raza. No ocupas que te contacte nadie, pues. No, pero no es mucho, güey. La neta, porque... Es como todo negocio, güey. Este... Que yo no sé si te acuerdas como, por ejemplo, con Rappi, güey. El negocio con Rappi al principio fue eso, güey. Fue un negociazo al inicio. Fue la gente... O sea, porque obviamente, amigos, para que entiendan esto. Todas las empresas quieren traer gente a su negocio. No hay empresa que no quiera clientes. ¿Qué hacen las empresas? Empiezan a ofrecer... Empiezan a generar estrategias de marketing para atraer clientes. ¿Cómo lo hacen? De diversas maneras. Una es el marketing de afiliados, que es el de, ah, te doy un link con invitación, tráeme gente y por tantas personas que tú me traigas, yo te pago tanto. A huevo, que si eres influencer o creador de contenido, pues tienes posibilidad de llevar mayor personas. O sea, que tu paga va a ser mayor. Ahora, si eres un ciudadano común, a lo mejor llevas 5 o 10. Pues sí te van a pagar, pero no va a ser mucho. Esa es una estrategia de cualquier empresa para atraer clientes. Y es válida. Otras son los cupones. Oye, cuando vais a H&M. Cupón de descuento y que la... 10% si te registras ahorita aquí con tu correo. Y tú dices, a verga, pues llevo 2 mil pesos, me han dado 200 pesos de descuento. Jala maraca. Te registras y ya le diste tus datos a la empresa. Y te ganan de promoción en el... O sea, toda empresa, güey. Yo también es algo que yo digo, pues a veces no sé si soy de las únicas personas que lo entiendo o no, pero toda empresa tiene su estrategia de marketing para atraer clientes. Con el marketing de afiliados, con cupones, con descuentos, con lanzamientos exclusivos, con lo que quieras, güey. Entonces, obviamente, esa es una forma en la que la empresa esta te paga porque tú lleves raza al juego, pues, al sitio, pues. Entonces, yo lo único que le dije es mi discurso y se lo dije, güey. Mi discurso no va a ser hacerle decir a la gente que se van a hacer rico con esta madre. Si estamos de acuerdo, yo puedo hacer promoción del juego. Pero yo no voy a decirle a la gente que, hey, vuélvete millonario con este juego. No, porque no es cierto. O sea, a lo mejor si uno se puede oler rico. Sí, uno entre la bola. Sí, de que te vas a divertir un rato, sí. De que vas a ganar, sí, también. Pero es también que, güey, es que también hay gente que con cinco pesos quiere ganar 50 mil, pues. O va a estar ahí todo. Es obvio que la gente que gana 20 mil, 30 mil pesos porque está haciendo puestos de mil, de dos mil pesos. Pero así mismo se te pueden ir 3 mil, 4 mil pesos en un segundo. A la bestia, güey, está cabrón. Por donde lo veas, el casino es eso. Es jugar con la suerte, jugar con el azar. Es jugar con el análisis del juego. Entonces, vuelvo y caigo en lo mismo, para toda la raza. Y no solamente con este juego que menciona el compadre, que me está preguntando. En cualquier juego, en cualquier casino, ya sea físico, digital, apuestas, deportivas, lo que sea. O sea, vuelvo y digo lo mismo, métele a la feria que tú no necesites. Oye, si traes 100 pesos para los camiones de la semana y dices tú, me la voy a jugar y se lo voy a meter aquí al casino. Bueno, pues el pendejo ya no soy yo, o sea. O sea, tú, güey, ¿cómo le vas a meter los 100 bolas? Pues tú no puedes controlar lo que la raza haga. O sea, tú le puedes invitar y que, pues mira, este juego así está. Pero es que, vuelvo a lo mismo, pues ¿cómo vas a meter tu semana, güey, que necesitas para los camiones ahí? Pues no, güey. No, o sea, yo también tengo mis propias finanzas. Y yo, por ejemplo, no le metería una apuesta de 5 mil. No la metería porque para mí 5 mil pesos ya representa algo que yo puedo ocupar para otra cosa. Para un video, por ejemplo, para algo. A lo mejor sí le puedo meter una apuesta de 200, de 300, porque digo, bueno, si los pierdo, no hay pedo. Pero ya 5 mil me pesaría, pues. Pero a lo mejor tú le puedes meter 5 pesos, pero ya 100 no. ¿Me explico? Pero obviamente volvemos a lo mismo. Si le metes 5 pesos, pues va a ganar 8, 10, 15. No, no, le metí 10 pesos y no gané nada. Oye, y por ejemplo, esa marca a ti te deja decir lo que tú quieras decir. Por ejemplo, si tú ahorita mencionas otra marca de apuestas. Pues no tienes un contrato como, por ejemplo. Como Rappi que no puede mencionar. Sí, ya lo hemos tenido, pues de que tienes un contrato y obviamente durante ese contrato e incluso terminando ese contrato no puedes mencionar la competencia por cierto tiempo. La competencia Rappi, pues ya sabemos cuáles son. Este, si estás con una aerolínea, pues también ya sabemos que. Pero ahí no, pues. Ahí no te dan un contrato como tal. Es como necesitamos estas historias, ta, ta, ta. Pun, pum, pum, sale. Entonces, este, el, 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 el pago que te, a mí al menos, lo, te voy a decir yo, me animé porque a mí me ofrecieron un pago bien. Porque eso de los, de los, de los registros, la neta no es tanto, güey. Necesitas de verdad tener. Tener un chingo de seguidores. Millones, güey. Tener una cuenta de dos, tres millones de seguidores en Instagram para decir aquí hay negocio por los, por el marketing de afiliados, ¿no? O haber llegado al principio cuando la gente todavía no lo promocionaba tanto, ¿no? Porque hay más público disponible. Pero yo como ya vi que ya había un chingo de gente haciéndolo, dije la neta eso no va a ser tanto negocio para mí. O sea, el marketing de afiliados. Yo dije, no, pues, tanto. No, déjamelo con, no, pues, tanto, tanto, tanto. Hasta que ya. Hasta que ya llegamos a un acuerdo y dije, bueno, pues, ya eso sí es lo que yo cobro más o menos por una historia, por dos historias. Ya le llegué al precio yo de que sí cobro eso por una historia, por dos historias. Que para la raza que no sabe, sí son, así valen. O sea, la neta, la raza que se empieza a dedicar a esto, que sepa que vale. Luego me dijeron ponerlo en destacados. Eso vale, güey. A ver, eso también. Eso también vale. O sea, y hay gente que lo regalo. Tengo que ponerlo. Ah, sí lo pongo. No, eso vale. O sea, todo, cualquier acción que tú hagas, pues, vale. Entonces, hay gente que a lo mejor no sabe y le ofrecieron tanto. Ah, Simón, jalo. Pero yo dije, no, pues, o sea, si, si ya voy a hacer la promoción, pues, yo voy a cobrar lo que yo cobro por, por historia, pues, o sea, y ya, pues, llegamos a un acuerdo bien. Y para mí ese fue el negocio realmente, o sea, promocionar, no tanto, no tanto por el link. Si te deja, pero la gente son, o sea, vuelvo a lo mismo, en negocio, pero en, en, con gente ya más. Sí, si llevas 200 personas. O sea, necesitas llevar 10 mil, 20 mil, 30 mil personas. Que ojo, que tengas 100 mil seguidores no quiere decir que vas a llevar esos 100 mil seguidores, güey. O sea, el, 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 el porcentaje es bien bajo de, 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 de conversión. O sea, si tienes un millón y dices ya el uno, el uno por ciento, pues, ya son 10 mil. Ah, bueno, ya 10 mil ya es algo. Ya es algo. Pero, güey, tienes que tener un millón en tu cuenta. Este es un montón, güey, de gente a la que tienes que meter entonces. Y entonces la raza que, que, que no le pagan así por, por mencionar la marca, pues, realmente, pues, no les va tan bien. No, güey. La neta, güey, si fuera por, solo por el link, güey, yo no lo, no lo hubiera hecho, güey. Si fuera solo por, a la mayoría le ofrecen lo que es por el link. Por el marketing de afiliados, pues. Por cada usuario que se registre, te vamos a dar tanto. Si fuera por eso, güey, la neta no lo haría, güey. Ah, pues sí. Pero sí, pero pues, así está el pedo con eso. Y la más, está bien que lo aclares. Porque la neta, la raza se puede ir con la finta. Mucha gente que sea ignorante, se podría decir, güey, que diga... Pues ignoren el tema, güey. A la vez, qué perro lo que están promocionando. A lo mejor, sí es cierto, todo el mundo lo está publicando. Sí, me voy a hacer rico. Pero está bien que tú lo, que tú lo... Ahora, lo que mucha gente ha dicho es de que, ay, ¿y por qué nomás publicas cuando ganas y no cuando pierdes? Porque, pues, como ya lo dije, yo también he perdido, pues. ¿Por qué publica nomás cuando gana? Ahí te voy un ejemplo. Walmart. Sus comerciales. Ellos pagan por sus comerciales, ¿no? Tú has visto que en un comercial de Walmart te digan, hay un chingo de cola. Abre nomás dos cajas de 10. Los aguacates están en el piso. O no valen ver, están verdes. O huele a pescado bien culero allá en el área. No te van a decir eso, güey. Porque están pagando por... Están publicitando su lugar. Se ve limpiecito. Se ve que te atiende una doña bien a toda madre. La fruta fresca. O sea, eso es lo que yo a veces no canso entender cómo la gente... O sea, de que, ay, ¿por qué no publicas cuando pierdes? Pues porque están haciendo publicidad. O sea, es como si un lugar te dice, hey, ven a comer con nosotros. Ah, esto no me gustó. Ah, Tamarén, no me gustó, está en culera. Mira, los meseros se agarran los huevos. Sí, si no, no puede. Ahora, el tema del casino tiene una variante muy tajante. O ganas o pierdes. Entonces, es la única fuente de promocionar. Cuando ganas o cuando pierdes. ¿Pero qué te va a decir que promociones? Pues cuando ganas. Pues claro. Pero lo dije con este ejemplo para que se entienda que cualquier producto o empresa, si te contratan para que hagas publicidad, te va a decir que digas lo positivo. No, no, el Walmart no te va a decir, hay un chingo de colas. Abren dos cajas, no más. Walmart. No, pues no mames. O sea, yo cuando doy ese ejemplo, está fácil de entendernos. ¿Por qué? O sea, es más, simplemente en redes, güey. Uno la mayoría de veces publica cuando anda feliz. Sí, sí, no publica que te estoy yendo a la verga. Cuando está llorando, sí. Ay, me estoy yendo a la verga aquí. O sea, a la gente que lo hace, sí. Pero en su mayoría, publicamos. Sí, pues todo el mundo publica las cosas que le van bien. Positiva. Lo positivo. Sí. Sí. O sea, a la gente que le va a decir. O sea, a la gente que le va a decir.